Tío, que me queda bien, en serio, es fácil, un plan Tiene que empezar a coger Es para ir a ti, por favor, que caliente Es para ir a ti, por favor, que caliente Es para ir a ti, por favor Es para ir a ti, por favor, que caliente